La Residencia Hernández de Soto celebra a partir del próximo lunes su séptima semana cultural con la finalidad de procurar el disfrute de las personas mayores que residen en este centro, cuyas puertas permanecerán abiertas, especialmente en esos días, para la convivencia con el resto de la población. Bueno, estamos todavía con los preparativos. El lunes es la inauguración que correrá a cargo de la directora y vendrán también las autoridades del SEPA y las autoridades locales que dirigirán unas palabras. Además, hemos presentado un vídeo para dar a conocer también los servicios que ofrece la Residencia, que a veces no se conocen, están dentro del pueblo, pero la gente no sabe realmente cuáles son las prestaciones que ofrecemos. Y bueno, allí ha colaborado los residentes ofreciendo su imagen y participando también en todo lo que han podido. Y bueno, el lunes comenzaremos. Tenemos una serie de objetivos que se van logrando, además, muy bien, desde que comenzamos hace siete años. En un principio, pues lo que pretendíamos era como dar a conocer un poco el trabajo que se venía realizando en los talleres durante todo el año. Ese fue el primer objetivo. Pero vamos ya cada vez ampliando los objetivos. Y la verdad es que se están consiguiendo bastante bien entre ellos, por ejemplo, que esté insertada la residencia dentro del tejido social de Jerez, y que haya interactividad entre todas las instituciones. La verdad es que hasta ahora se están consiguiendo y nos vamos marcando cada vez objetivos nuevos y más amplios. Por ejemplo, también romper con los estereotipos y los prejuicios que hay con respecto al colectivo de mayores. Que eso queremos que desaparezca, porque aquí se demuestra que la gente es participativa, creativa y que está dispuesta a todo y con mucha ilusión. Bueno, la convivencia también es uno de los objetivos, además es fundamental, porque lo que se pretende precisamente es que las personas no estén aquí aisladas, sino que forman parte de la sociedad y siguen integradas. Además, es un colectivo muy importante, que en ellos están las tradiciones nuestras, nuestra sabiduría. Y ellos, con estas convivencias, es donde demuestran que son todavía parte y que serán siempre, que son parte integrante de la sociedad. El lunes tendrá lugar un acto de presentación y bienvenida a las autoridades y también se inaugurará una exposición de trajes regionales que permanecerá abierta al público durante toda la semana. A partir del lunes, como tú bien has dicho, con el acto de inauguración, que ahí se presentará un vídeo, pues después, por la tarde, tendremos la coral del hogar de mayores, que además todos los años, desde que comenzamos, están viniendo. Y a partir ya del martes, tendremos también por la mañana un grupo de burguillos del cerro, del hogar de mayores, un grupo de teatro, que van a representar unos esqués que son muy divertidos, teatrales, y un recital de poesía. Por la tarde tendremos una tarde de relatos también, de poesías, de cuentos, y terminará con música a cargo del cantautor Bartó. El miércoles por la mañana tenemos un taller de reciclaje de residuos urbanos y de una... Es un taller también de análisis comparativo de alimentos, que es desarrollado por los profesionales de consumo de la mancomunidad. Por la tarde, pues también tendremos actividades, iremos el jueves, iremos también, haremos un recorrido por los museos de aquí de Jerez, como es el de Vasco Núñez, y el Museo Sacro. Por la tarde actuará Camerata Casinostra, que contamos con ellos todos los años, además nos llaman para ver si lo vamos a organizar y que contemos con ellos. Y el viernes por la mañana tendremos una misa, una misa celebrada por el párroco y el coro también de la pastoral de aquí de Jerez. Y por la tarde actuará el embrujo jerezano, que en Navidades contamos con ellos, nos encantaron, y ellos también quedaron encantados con la convivencia que tuvieron aquí con las personas mayores, y dijeron que a partir de ese momento que siempre estaban a nuestra disposición. Y este año van a cantar rocieras y sevillanas, y después una exhibición de bailes del salón a través de la Concejalía de Deporte. También, que se me ha olvidado, creo que es el miércoles por la tarde, si tenemos una exhibición de batucas, que es también del programa Cuerpo Sano con Deporte, de la Concejalía de Deporte. Tenemos, como veis, un amplio abanico de actividades, y una cosa que quiero agradecer es a toda esta gente que vienen y que colaboran con nosotros de forma desinteresada, y al turista agradecérselo enormemente. Si no fuera así, no podríamos nunca hacer un programa de este tipo, ¿sabes? Entonces, bueno, damos las gracias, estamos encantados con que haya tanta gente, incluso que nos llaman, para ver si pueden venir a recitar o a cantar.